El lince ibérico El lince ibérico es un felino endémico de la península ibérica. Habita en el monte mediterráneo, donde abundan los encinares, lentiscos y jarales. Ha estado a punto de extinguirse, llegando a quedar solo 90 ejemplares. Su situación ha mejorado en los últimos años, gracias a la labor del ser humano, mediante programas de cría en cautividad, reintroducciones y expansión natural. Es un animal de tamaño medio. Los machos son más grandes que las hembras, con un peso de alrededor de 16 kilos frente a los 10 kilos de las hembras. Su pelaje tiene un color pardo amarillento, con motas negras, que según la zona geográfica de la que proceda el animal, podrán variar en su tamaño. Mota gruesa, endoñana, y mota fina, en sierra morena. El sentido de la vista es el más desarrollado en este animal, seguido del oído y, en menor medida, el olfato. De ahí la expresión tener vista del lince, que hace referencia a la mitología griega, donde el linceo era capaz de ver a través de los objetos. El linceo llega a distinguir un ratón a 100 metros y un cervo a 500 metros. Su cabeza se caracteriza por sus orejas puntiagudas rematadas con finos pinceles, que según algunos sirven para desdibujar su perfil y para otros como espantamoscas. Cabe destacar sus patillas, que cuelgan sobre la cara, y les sirven para comunicarse con los de su misma especie, indicando su estado de ánimo. Cuando están erizadas, significa tensión o agresividad, y cuando están láceas, indican sosiego y tranquilidad. Las uñas son retráctiles, las llevan enfundadas, no siendo perceptible en sus huellas. Solo las utilizan cuando van a cazar. Las suelen afilar en árboles, llegando a trepar a estos. La cola en este animal, a diferencia de la de otros felinos, es corta y terminada en una borla negra, que suele mantener erguida y batir en momentos de peligro o excitación. Su principal alimento es el conejo. Las enfermedades como la mixomatosis y la neumonía hemorrágica que padecen los conejos han mermado a las poblaciones del lince ibérico por falta de alimento. Necesita acercarse bastante a sus presas. Como felino, es muy sigiloso, y puede pasar a tu lado sin que te des cuenta. Sin embargo, las hurracas te ayudarán a localizarlo en el monte, porque delatan su presencia con fuertes graznidos, avisando del peligro a otras especies. El territorio de un macho comprende el de varias hembras. Es un animal solitario y muy territorial, salvo en la época de celo, que comienza en diciembre y dura aproximadamente un mes. El macho marca los límites de su territorio con orina y excrementos. Anuncia su presencia con fuertes maullidos, que resultan desgarradores. La gestación dura de 63 a 73 días, y la camada puede ser de 2 a 4 crías. Su esperanza de vida está entre los 10 y 15 años. El lince actúa como superdepredador y elimina competidores como zorros, jinetas, gatos monteses, etc. Las principales amenazas para este felino son la pérdida de variabilidad genética, la ausencia de conejos, los atropellos en carreteras y la alteración del hábitat. Suscríbete al canal y activa la campanita. Las principales amenazas para este felino